...hablar sobre nuestros artistas y qué lindo hablar sobre este exitazo. Pero un exitazo, así van a aplaudir todos, ¿no? Porque vienen chicos católicos nuevamente y van a estar acá en Centro de Nuestra Luz. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es Vivo Supumán. Y yo estoy con él. No, yo estoy subiendo todo en vivo a través de las redes sociales. Muy bien, así me guste. Bueno, buen día, qué lindo estar acá. Qué lindo que son, personalmente. Gracias. Ay, gracias. Yo soy fanático del programa, los veo siempre. Siempre la Emmy me deja pasado con los taquitos que usan bien. Mucho taco. Mucho taco, la pacífica, la más linda, la mejor vestida delante de él. Y vos sos muy simpático. ¿Ah, sí? Este, divino. Sabés que no. Y allá lo tenemos al Galán, este va para Galán. ¿Qué opinas de Marcelo Cortés? Galán de la televisión de Cuba. Sí, Galán, yo creo que tiene que ser una telenovela. Después te pago lo que te debo, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, Félix ya es exímulo de hace años. Consagrado. Consagrado del fútbol. Sí, te lo estamos acá para hablar de chicos. Sí. ¡Eso! ¡Qué exitazo! ¡Qué exitazo! Tremendo, tremendo. Estamos muy felices. Vuelven a reponer hoy. Reponemos hoy a las 21.30 en el Virla. Quedan unas pocas entradas que se van a vender ahí en vivo. ¿En vivo? Y agregamos una función el sábado debido a la repercusión que ha tenido. La verdad es que veníamos sin conseguir fecha porque hay mucha producción en toda la sala de teatro tucumana y bueno, nos han dado este jueves y ahora hemos agregado el sábado. El sábado a las... El sábado a las 21.30. Igual está anunciado 21.30 ahora pero siempre es Tucumán. Ya sabe que arrancamos a las 21.00. Hay un cachito. Contanos un poco de qué se trata este exitazo. A ver, para aquellos que no lo vieron. Bueno, Chicos Católicos es la historia, es una historia muy divertida. Cuatro niños que están en la etapa de que están por recibir la primera comunión. Y son como los reprobados de la comunión. No me interrumpas cuando estoy hablando. Me pones nervioso con este vaso. Entonces en el momento de tomar la comunión, como todos los niños, hacen muchas preguntas. Muchas preguntas que tienen que ver con... Estamos viendo imágenes que tienen que ver, qué sé yo, con la vida misma. Hay unos que tienen más dinero que otros. Otro que puede ser diferente. Más creencia. Y están como todos los estereotipos también contados acá en la obra. Está el gay, el gordo, el pobre y tonto y el chico lindo que es nuestro hermano Rodríguez. Le mandamos un beso enorme a todo el elenco. Tenemos un elencaso. Elencaso y cómo se divierten también ustedes arriba del escenario con esta obra que da justamente para eso también, para tocar distintos temas pero también desde el humor. Para empezar a tener otra visión. Hay que tener humor. Es puro juego. La obra tiene eso todo el tiempo. Bueno, está el señor Guido Guerrero que no para de jugar el que ha nacido hasta acá, que ya tiene como 50 años. No para. Emanuel Rodríguez, está Kikín Díaz, está el Beto López que le pone la música. La música. Que no es un musical pero es una comedia con toques musicales que está buenísimo todo lo que hace. Y además es una, lo que ves también es una escenografía copada, ¿no? Que va cambiando que están ahí en el escenario. Sí, de Sofi y Zaidán que nos hizo. Realmente la puesta, esta obra se viene haciendo en todo el país y en otros países con mucho éxito. Porque hace un exitazo, claro. Pero acá en Tucumán la puesta es la mejor sin lugar a dudas. Porque tiene el toque Tucumán. Y sabes que Guido, también es muy interesante lo que sucede, lo que está sucediendo con el Teatro Tucumano. En donde vemos actores que están capacitados para todo, para cantar, para bailar, para actuar. Todos. Realmente son muy profesionales. Y no nos queda otra. Acá hacemos todo. ¿Tenés asistente como nosotros? No, sí, sí tengo. Me lo voy a llevar al camarógrafo también. Ah, bueno. Listo. Porque para que filme la obra. Para que filme la obra, quiero decir. Claro. No, en serio, están todos invitados acá, vayan a ver. Porque ustedes son... Se van a matar de las visas. No tienen tiempo. Tenemos dos. Deja de mirar la cámara uno. La tuya es la dos. Que también está todo bien en la dos. Ah, bueno, bueno. La cámara dos, te digo, pero a mí me gusta este perfil. No, Mirta. Escuchen, vayan a ver, ¿a dónde hablo? ¿A la dos? Vayan a ver Teatro Tucumano, por favor. Acá. Vayan a reírse. Bueno, perdón. Vayan a reírse, a divertirse. Es una obra que es para toda la familia. Igual para los niños. Sí. Recomendamos siempre con la autorización de los padres porque tiene lenguaje adulto. No es una obra para mí porque muchos chicos católicos te da como para llevar los changuitos. Sí, sí, sí. No, esto es más para divertirse la señora a partir de los 16 años, los chicos. Y se van a divertir muchísimo la gente. No para de reírse. Seguro. Pensaban que iba a ser un éxito cuando comenzaron. Que iba a funcionar acá. Sí. A nosotros nos encantó desde el primer momento, digamos. Y no sabíamos que iba a ser este éxito que fue porque se produce algo como de la cancha, como del teatro en la antigüedad. ¿Entendés? La gente celebra y se levanta de la butaca los gritos para festejarlo a Alvarito, que es el personaje de Guido, que es una maravilla. A todos. Y la monja. Bueno. Y la monja. Eso iba a decir. Hacemos todos. Además de los niños reprobados de la comunión, hacemos de los profes que los preparan. Guido es una monja gallega que es alucinante. No se la pueden perder. Creo que es tu mejor personaje. Sí. Me preguntas si voy con barba. No, chicos. No. Esta noche me saco la barba. Muy bien. Me saco la barba porque si no sería vinilante. La monja, claro. Eso te complica ahí. Nos metemos en la piel de los niños y también de los profesores. Claro. Cada uno con una particularidad diferente. Pero lo bueno es que la gente que va a verla siempre tiene como se siente identificado, ¿no? Siempre como dice, ah, yo tenía una profesora así o bueno, un compañerito así. Eso. Es volver a eso, ¿no? Todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Y es recordar un poco eso. La música también tiene que ver con eso. Son las canciones que hemos cantado cuando éramos chicos en la iglesia. La iglesia, claro. Él viene a alabar a Dios. ¿Quién no lo cantó? ¿Quién no lo cantó? ¿Quién no lo cantó? Bueno, qué lindo. Realmente es un orgullo entrevistarlos porque nos demuestran que en Tucumán se puede, que se hacen cosas maravillosas, que están con un nivel artístico pero altísimo. Altísimo. Y eso siempre está bueno. Y se celebra que haya Teatro Tucumano todas las semanas, ¿eh? Así que vamos para adelante. Y todos ustedes, vos que estás en casa, olvidate, no hagas otro plan, ¿eh? Exacto. Apoyá a nuestros artistas, a los chicos católicos que se presentan. Entonces, esta noche, ¿todavía hay entrada? Algunitas, sueltas así. Veintiuna, treinta horas en el Centro Cultural Real Grisla, hermoso teatro. Busquen sus entradas y si no, el sábado también en el mismo horario. Qué lindo. A disfrutar del Teatro Tucumano y muchas gracias a ustedes. Están invitados. Todos. Bueno, all inclusive. All inclusive. Listo. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa, muchachos. ¿Nos acompañan? Vamos a aguantar a la pausa yo. Dale, sí, dale. ¿Con cuál? A la 2. A la 2. A la 2. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Vivo Tucumán por la pantalla de Canal 8. ¡Esa! Susana.